mirada o caña mirada o caña sarmiento chicos sarmiento chicos natalia ya te vi natalia suárez cazorla buenas tardes presente que tal de las que es cabero tirados a bala quiara ok de las que es cabero sarmiento chicos ya te vi que tal de las que es cabero de las que es cabero ya te vi mar de buenas noches mar de profesora si te registre ok belgi presente profesora buenas tardes roxana suny profesora disculpe la compañera roxana ahora está en un examen presencial final y dijo que cuando termine se va a conectar ya no perfecto de que cada cosa hay que estén en el examen ya no hay problema jose ok sí ya está registrado ya está registrado no te preocupes gracias ya vamos a cerrar hoy día déjenme revisar nuestros sílabos yo me guío de eso ya ok voy a cerrar con el tema de de seguridad de la información ya ok justo les he conseguido las normas técnicas les voy a compartir la pantalla para que la tengan de referencia esto solamente es para conocimiento ok 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 ya esta es la 27200 esta es la 27001 ok les he conseguido para conocimiento como les digo esto no forma parte de no va a ser no va a entrar en el examen solamente ni tampoco es para lectura obligatoria solamente para referencia en la 27001 que es el estándar que utilizamos normalmente aquí en el Perú básicamente en el sector público para temas relacionados a seguridad de la información ciberdelincuencia ciberseguridad y protección de la privacidad entonces esta norma la que termina en 1 la 27001 incluye cuáles son los requisitos para implementar mantener operar y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información en cualquier tipo de organización indistintamente de su tamaño de la cantidad de personas del rubro si es público privado etc ok normalmente las normas ISO que hacen mención a sistemas de gestión sistemas de gestión de cualquier tipo sistemas de gestión de calidad de seguridad de la información medio ambiente seguridad y salud en el trabajo esto otras normas más hay de gestión de anticorrupción ¿no? todas esas normas de sistemas de gestión tienen la misma estructura tienen los mismos capítulos son 10 capítulos que tienen todas estas normas desde el objeto la referencia términos y definiciones y siempre a partir del capítulo 4 al capítulo 10 están los requisitos que la organización debe implementar siempre una norma de gestión va a empezar con la comprensión del contexto interno y externo en el que se desenvuelve la entidad en esta parte del capítulo 4 de contexto de la organización está la identificación la valoración de riesgos todo lo que es relacionado con identificación y valoración de riesgos o mejor dicho evaluación de riesgos forma parte de la comprensión del contexto de la organización toda norma de sistema de gestión en este caso particularmente seguridad de información tiene un fuerte componente de liderazgo y ahora para empezar a calzar los temas que hemos tratado a lo largo del curso y en temas de seguridad de la información hablamos de liderazgo en el sector público cuál sería la el responsable de llevar a cabo el rol de líder de seguridad de la información el responsable de seguridad de la información en el sector público ¿recuerda? justo Pedro que acabas de entrar ¿te acuerdas? ya ok no recordamos profesor disculpa estoy en el centro escuchando si te escucho muy bien a ver vamos a abrir esta diapositiva me parece que en esta ya que hemos tocado ese tema profesora creo que sería el comité de seguridad exacto el comité de gobierno digital que antes se llamaba el comité de seguridad de la información ya no existe como comité de seguridad de la información ahora quien lo ha reemplazado es el comité de gobierno digital y en el sector privado hay alguna norma que diga quién es no pero el sector privado no hay el sector privado se configura o se organiza como considera pertinente en cada organización cuando la entidad es bastante grande lo común lo normal la buena práctica por así decirlo es conformar un comité de seguridad de la información eso es en el sector privado antes de que exista el reglamento de la ley de gobierno digital y el comité de gobierno digital en el sector público también se había adoptado esta buena práctica de conformar un comité de seguridad de la información cuando la empresa es muy pequeña lo que normalmente se hace es designar un oficial de seguridad de la información que es una sola persona especialista que se encarga de esta materia y una sola persona puede encargarse de la gestión de seguridad de la información no significa que esa persona de forma operativa se va a encargar pues de que no haya ataques de ciberseguridad por ejemplo pero si es el responsable de por ejemplo contratar los servicios necesarios para custodiar la seguridad informática entonces todas esas roles responsabilidades identificación de responsables las políticas de liderazgo menciona el capítulo 5 el capítulo 6 habla de la planificación para la implementación de la seguridad de la información cuál va a ser el alcance ¿no? y aquí en la planificación ya estamos hablando del plan de tratamiento de riesgos en el capítulo 4 hicimos la evaluación ya que nos referimos cuando hablamos de evaluación ¿se acuerda? cuando hablamos de evaluación hablamos de la identificación del análisis y de la valoración estas tres etapas que forman parte de la evaluación de riesgos se ven aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 6 nos habla de las acciones para tratar los riesgos ya ya los hemos identificado perdón ya los hemos identificado analizado y valorado ahora la siguiente etapa es el tratamiento las acciones para tratar estos riesgos y reducir las causas con fines de reducir el impacto se ven en este capítulo 6 en lineamiento con los controles de seguridad de la información que se van a implementar lógicamente que todo sistema de gestión necesita de recursos recursos humanos recursos materiales infraestructura tecnológicos de comunicación y lo que quiero que ustedes aprecien es el requisito 7.5 que habla de información documentada todas las normas de sistemas de gestión 9.001 27.001 37.001 14.001 45.001 no todos esos que terminan en 1 siempre el 7.5 habla de información documentada y qué significa información documentada cómo evidenciamos la correcta documentación de los procedimientos de los manuales la emisión de reportes de informes comunicaciones oficios cartas todas las políticas o normas que internamente simplemente para tener una adecuada y eficiente comunicación a través de los documentos entonces aquí entramos nosotros a tallar por ejemplo con la implementación de la gestión documental o este o del modelo de gestión documental la operación ya es poner en práctica las acciones que hemos determinado para dar el tratamiento de los riesgos sin embargo debemos tener en cuenta algo siempre en la etapa de planificación cuando les salen de planificación les van a hablar sobre identificación de riesgos pero eso no significa que en la etapa de planificación identificamos nuestros riesgos lo valoramos lo tratamos y ahí acabó y nunca más lo vuelvo a hacer lo que las normas nos dicen es que la gestión de riesgos es continua no solamente se da en la etapa de planificación sino que también durante mi operación diaria incluso después de haber certificado continúo evaluando mis riesgos con el fin de identificar nuevos riesgos o volver a analizar y valorar estos riesgos que ya antes los he identificado para verificar si efectivamente este riesgo que inicialmente estaba valorado como alto a partir de las medidas y acciones que he determinado que voy a ejecutar estas acciones deben hacer que este riesgo baje de valor y lo ideal es que baje al nivel mínimo que en este caso lo hemos identificado como bajo salvo que ustedes determinen otra clasificación que haya muy bajo entonces ¿cuál es la diferencia entre la gestión de riesgos en la etapa de planificación y en la etapa de operación? en la etapa de planificación es la identificación de riesgos como les mencionaba en la etapa de planificación la finalidad de la gestión de riesgos es con fines de implementar el sistema de gestión y una vez que ya implementé mi sistema de gestión no significa que me voy a olvidar de los riesgos continuo haciendo el monitoreo en mi operación diaria cuando les digo operación diaria no quiere decir que todos los días voy a estar haciendo esta identificación no se tiene que establecer procedimientos para periódicamente hacer esta identificación o cuál es el procedimiento para que las áreas cuando detecten un riesgo lo comuniquen y se pueda documentar en una auditoría la gestión de riesgos se evidencia por ejemplo a través de esta matriz auditoría de todo tipo incluyendo la auditoría archivística no sé si ustedes han tocado el tema de auditoría archivística en algún curso no profesora ya de repente posteriormente ya el siguiente ciclo lo puedan tocar en algún en algún curso ya tienen un tema para preguntar a algún profesor especialista en archivos entonces pero las políticas de auditoría son similares indistintamente del rubro una evidencia de auditoría como la auditoría de un sistema de gestión documental o una auditoría archivística también se evidencia a través de una adecuada gestión de riesgos a la planificación y en la operación diaria finalmente tenemos la evaluación del desempeño que es el monitoreo medición análisis de los indicadores que ustedes hayan determinado en en su planificación ¿no? a nivel archivístico un indicador ¿no? de seguridad de la información podría ser a ver qué se me ocurre cantidad de servicios archivísticos prestados no pero eso no podría ser eso sería un riesgo ¿no? o cumplimiento de los este en seguridad de la información referida a gestión archivística a ver qué se me ocurre si es que si es que acá en la etapa cuatro de contexto y identificación de riesgo ustedes han identificado que hay muchos servicios archivísticos que se prestan respecto de información clasificada es decir incluso alguno de ustedes lo expuso cuando identificaron sus riesgos de que a veces se brinda servicios archivísticos de información que no se debería brindar servicio porque es clasificada entonces ahí es identificado un riesgo bien crítico y deberías implementar un indicador que te permita medir cómo es el comportamiento de ese riesgo ¿no? que podría ser la disminución de la cantidad de servicios archivísticos brindados respecto a información clasificada esos indicadores que tú has determinado en tu etapa de planificación durante la operación a periodos planificados empiezas a monitorearlos y finalmente tenemos el capítulo 10 que habla de la mejora continua cuando tus indicadores están muy muy cerca al umbral o sobrepasaron el umbral máximo permitido cuando hay identificación de nuevos riesgos o de repente se llega a desencadenar un incidente aplica la mejora continua con el fin de evitar que ese incidente vuelva a producirse o disminuir nuevamente los riesgos sin embargo hasta el momento solamente hemos mencionado aspectos generales no hemos mencionado nada específico respecto a la seguridad de la información o la seguridad informática y es que las normas de sistemas de gestión la norma que es certificable la que termina en uno siempre nos va a hablar de estos 10 requisitos de gestión ¿dónde están los requisitos propiamente de seguridad de la información con foco en la seguridad informática? ya los vemos específicamente en el anexo en el anexo A cuando habíamos visto voy a abrir la diapositiva acá está cuando habíamos visto la sesión anterior esta diapositiva aquí están los 10 requisitos ¿no? acá están los 10 requisitos divididos por fases ¿no? hasta la auditoría interna y consta de 93 controles divididos en 4 áreas ¿dónde encuentro estos 93 controles? ¿pueden ver mi pantalla ¿cierto? sí estos 93 controles divididos por áreas están detallados aquí en el anexo 1 y empezamos con la primera área que nos dice controles organizacionales aquí tenemos 37 controles y acá están detallados ¿no? políticas para la seguridad de la información la identificación de los roles y responsabilidades la segregación de funciones ¿no? a fin de evitar conflictos de intereses ¿cuál es la responsabilidad de la dirección? si es el sector público la responsabilidad del comité de gobierno digital respecto a la seguridad de la información si estamos en el sector privado el comité de seguridad de la información el contacto con las autoridades cuando suceden incidentes de seguridad de información y en el sector público hay una obligación de comunicar esos incidentes a la PCM incluso hasta el sector privado tiene esa obligación de comunicar a la PCM esos incidentes siempre y cuando afecten a la seguridad pública contacto con grupos especiales inteligencia de amenaza seguridad de información en la gestión de proyectos ustedes quieren implementar un proyecto de digitalización de documentos con valor legal o quieren implementar un proyecto de digitalización de documentos con valor administrativo o quieren implementar el proyecto que ustedes están trabajando desarrollando en este curso del trabajo final cuáles son los controles de seguridad de la información que voy a aplicar a ese proyecto el inventario de los activos de información y otros activos importantes y aquí se va detallando uno a uno los controles organizativos vemos el control de acceso todas aquellas reglas para controlar el acceso físico y lógico a la información recordemos y les vuelvo a mencionar esta norma de seguridad de la información no solamente aplica a la seguridad digital a la información digital aplica la seguridad de la información indistintamente de su soporte si ustedes trabajan con microfichas si ustedes trabajan con planos planotecas si ustedes trabajan en una biblioteca en un archivo físico ya sea de gestión central o periférico ahí también aplica medidas de seguridad de la información aplica control de acceso control de acceso para solamente restringir el acceso a ciertas personas autorizadas el acceso físico y lógico a la información gestión de incidentes derechos de acceso y acá están detallados los 36 controles 37 perdón que les mencionaba luego tenemos los controles de personas y qué controles pueden aplicar a las personas ejemplo la selección el área de recursos humanos o sea si están implementando un sistema de seguridad de información en el archivo no significa que el archivo va a establecer estos controles de personas porque el archivo no es su función para eso hay una oficina de recursos humanos la oficina de recursos humanos implementa los controles para seleccionar la selección de las personas que van a entrar a trabajar sean idóneas en el sector público eso está bien controlado ya sea por el tema de servir o por el tema de contratación de servicios como son los locadores o de proveedores los términos y condiciones de empleo los contratos los acuerdos la toma de conciencia la educación y entrenamiento sobre la seguridad de información eso sí es un tema bastante sensible pero ustedes también tienen que estar identificados con ellos por ejemplo en todo el sector público siempre escucho que utilizan el love pdf seguramente ustedes también lo usan ¿a quién no usa el love pdf? entonces el utilizar herramientas públicas como esta ¿no? de acceso gratuito cuando quiero unir un pdf y adjunto un archivo lo que estoy haciendo es enviar el archivo que yo estoy seleccionando lo estoy mandando a la nube acabo de compartir información sensible de mi organización de mi entidad pública o privada donde yo trabaje estoy compartiendo información sensible con personas que yo no conozco y lo estoy enviando un servidor que no sé dónde está no sé si ese servidor está en Estados Unidos en Sudáfrica no sé no sé si está en España no sé si está en Perú no sé si está en un satélite o en un buque entonces parte de la toma de conciencia y entrenamiento sobre la seguridad de la información parte porque el el comité de seguridad de la información neurooficial entrene sobre el no uso de este tipo de herramientas no autorizadas y que especialmente cuando el uso de estas herramientas está bastante interiorizado como está en nosotros los usuarios finales esto este requisito que parece súper simple si con una capacitación lo hago pero salen de la capacitación y lo primero que hacen es volver a entrar a los PDF entonces es un requisito un control bastante complejo de gestionar procesos disciplinarios responsabilidades después del cese o sea no basta con que yo me desvincule sino que también la norma me recomienda que implemente controles para asegurar que la persona una vez desvinculada o culminado su contrato pues mantenga sus obligaciones respecto a la reserva de la información a la que ha tenido acceso que podría ser a través de acuerdos de confidencialidad o no divulgación el trabajo remoto ¿no? ¿qué medidas voy a implementar para garantizar que el trabajo remoto garantice la confidencialidad disponibilidad la integridad y la integridad a la que tiene acceso esta persona reporte de eventos de seguridad de información entonces en estos ocho controles relacionados a personas observamos que no hay procedimientos que son exclusivamente informáticos ¿no? sino que están diciendo cuáles son las reglas para que tú contrates personal cuáles son las reglas en caso de procesos disciplinarios ¿no? y nos damos cuenta de que estos controles si bien es cierto no son netamente informáticos pero sí contribuyen a garantizar la seguridad de la información luego entramos a los controles físicos acá está perímetros de seguridad hay que definirlos y utilizarlos para proteger las áreas que contienen información ¿no? un ejemplo si yo tengo una bóveda un microarchivo la norma me dice que dentro del microarchivo no deben haber elementos susceptibles de arder o sea en el microarchivo no voy a tener estantes de madera el microarchivo no puede tener piso parqué ¿no? y mucho menos alfombra pero no basta la seguridad de la información me dice no basta solamente con cumplir el requisito legal de que dentro del microarchivo no contenga estos elementos sino que también tengo que revisar el perímetro y si saliendo de la bóveda la oficina del costado tiene piso parqué o tiene alfombra entonces ese es un riesgo que puede afectar la información que está dentro de ese microarchivo tengo que verificar que los perímetros y cuál es esa área perimetral ¿no? que debo tener en cuenta para proteger mi información otro control físico ustedes trabajan en un archivo central que colinda con un que tiene de vecino al costado pegada a la pared del vecino un grifo entonces un archivo de documentos no puede colindar con un con un este con un grifo ¿no? ante un siniestro un incendio en el grifo chau archivo entonces tienen que implementar controles perimetrales de seguridad física ¿no? que a qué distancia debe estar un un archivo central un archivo de documentos de este tipo de infraestructuras que puedan afectar la información y ahí no es que entren al taller los ingenieros informáticos estamos hablando pues de ingenieros de riesgos estamos hablando de ingenieros civiles estamos hablando de arquitectos el ingreso físico ¿no? ¿qué controles tengo para asegurar la protección a la entrada y a los puntos de acceso? un control puede ser desde una hoja un papel en el que yo anoto mi nombre la hora que entro mi firma es un control o puede ser algo mucho más sofisticado como un control biométrico ¿no? ambos controles son válidos ahora ¿cuál es mejor? el que ayude a garantizar la seguridad en mejor medida de la información a la que tengo acceso asegurar las oficinas salas e instalaciones ¿no? a nivel de infraestructura acá entran a tallar los ingenieros civiles y los arquitectos la supervisión de la seguridad física el INDECI ¿no? la protección contra amenazas físicas y ambientales acá entran a tallar el INDECI y los ingenieros en seguridad este seguridad laboral trabajo en áreas seguras seguridad y salud en el trabajo escritorio y pantallas limpios ¿qué significa escritorio y pantallas limpios? por ejemplo si ustedes están en su ahorita están en el celular a los que están en la computadora si ustedes minimizan ¿qué es lo que tienen en el escritorio? ¿qué es lo que ustedes ven en el escritorio? de sus computadores ¿no? ¿está llena de archivos o está limpia como la mía? tiene archivos ya hay personas que toda la pantalla la tienen llena de archivos ¿cierto? esa es una política de pantalla limpia a eso se refiere este control escritorios y pantallas limpios ¿por qué? porque la norma te dice que ahí cuando prendes tu computadora ¿qué es lo primero que ve? el escritorio de Windows y si en el escritorio de Windows tú tienes información sensible es fácil para la persona darle doble clic y abrir el archivo y tener acceso a esa información entonces una buena práctica es implementar la política de escritorios y pantallas limpias no solamente el escritorio o la pantalla de la computadora sino también tu escritorio físico tu desktop ¿no? donde te sientas que encima de tu escritorio tengas la política la costumbre de no tener que dejar documentos sobre el escritorio cuando te retiras y sales de la oficina ¿no? entonces contrarios como esos suman a la protección de la seguridad de la información la ubicación y protección de los equipos no sé si ustedes se acuerdan hace muchos años había la costumbre del CPU cuando el CPU era grande de ponerlo en el piso ¿no? incluso en algunas oficinas lo veo hasta ahora y no es la mejor la mejor ubicación para un CPU colocada a la altura del piso porque está cerca al polvo y otros elementos que pueden afectar los componentes o las partes del CPU ¿no? a eso se refiere seguridad de los activos fuera de las instalaciones ajá cuando hay que hacer transferencia de documentos desde una oficina desde un archivo de gestión al archivo central que están en distintas instalaciones físicas agarran los documentos y piden un taxi de la calle ¿no? entonces son consideraciones que hay que tener en cuenta para mantener la seguridad de los activos cuando salen de la oficina o sea no puedo tomar un taxi o subirme una combi con los documentos para hacer la transferencia otro ejemplo donde aplica seguridad de los activos fuera de las instalaciones cuando contratamos un servicio de digitalización de documentos y el proveedor tiene que retirar los documentos del archivo ya sea de gestión o central para trasladarlos a sus instalaciones porque el término de referencia así lo especifica ¿qué controles voy a aplicar yo como organización para asegurarme de que esos activos no se vean afectados o esos documentos no se vean afectados cuando salen de mis instalaciones y esas reglas tienen que estar claras en los términos de referencia medios de almacenamiento CDs DVDs Blu-rays USBs discos duros servidores y la nube todos los controles que puedan aplicar para los medios de almacenamiento y aquí entra hasta allá la preservación perdón la conservación digital ¿no? la conservación digital servicios de suministro de apoyo la pregunta clásica cuando hablamos de gestión documental digital sí que la gestión documental está muy bonita hasta que se va la luz ¿no? siempre se comenta eso el riesgo más temido es que la luz se vaya y se acabó la gestión documental digital electrónica para eso existe este control ¿no? ¿qué medidas voy a aplicar para proteger mis instalaciones de posibles cortes de energía eléctrica y otras que interrumpan el suministro de apoyo ¿no? la seguridad del cableado ¿no? del cableado de red el mantenimiento de los equipos especialmente cuando contratamos un servicio especializado y la eliminación segura o reutilización de los equipos entonces hasta ahí hemos cerrado con estos 14 controles físicos y después de haber visto estas este tres tres áreas por así decirlo de los 37 controles organizativos más los ocho de personas más los 14 es decir 59 controles solamente 34 son específicamente tecnológicos y aquí entran a tallar algunos relacionados a la seguridad informática acceso al código fuente y a la base de datos restringir el acceso de la información y ustedes deben decir ya pero yo trabajo en el área de archivo yo no tengo acceso al servidor donde está la base de datos eso no tiene acceso a la oficina de TI entonces está segura no sin embargo no sé si ustedes se acuerdan de una noticia que hubo en Perú compras que justamente el responsable de la base de datos empezó a vender información respecto a quienes eran los postores a ciertos servicios ¿no? para que otros se puedan beneficiar entonces esa restricción de acceso a la información incluye los controles de todos los usuarios en todos los niveles acceso lógico al código fuente ¿no? de que el programador no me meta un código fuente que una regla de negocio que pueda beneficiar cierto aspecto ¿no? autenticación segura huella biométrica facial firma digital firma electrónica acá entran también ustedes a tallar gestión de capacidad acá ya entramos a aspectos relacionados propiamente a seguridad informática ¿no? protección contra malware gestión de vulnerabilidades técnicas estos 10 son aspectos básicamente informáticos como el mascaramiento de datos eliminación de información y aquí es el eterno conflicto entre los informáticos y los de archivo ¿no? ¿cómo eliminar la información de la base de datos? ningún ingeniero informático te va te va a recomendar eliminar ¿por qué? porque como habíamos visto en nuestra sesión de base de datos ningún sistema de gestión de base de datos está para eliminar al contrario los sistemas de gestión de base de datos están diseñados para proteger la información de eliminaciones entonces las eliminaciones que se hacen en la base de datos básicamente son eliminaciones lógicas ¿y qué es una eliminación lógica? es ocultar simplemente no lo ves pero la base de datos sigue ¿no? y ustedes como profesionales de archivo deben entender esa esa lógica el hecho de que no lo ve en mi sistema no quiere decir que ya no existe en la base de datos pero yo le he dado clic al botón eliminar documento sí pero ese botón eliminar documento no lo elimina definitivamente de la base de datos simplemente le cambia el estado para que ya no lo veas pero en una auditoría informática el documento que supuestamente has eliminado sigue ahí ¿no? enmascaramiento de datos prevención de fuga de datos los backups ¿no? copias de seguridad redundancia y registro y acá están los 34 controles relacionados al área de controles tecnológicos consulta ¿tengo que implementar obligatoriamente los 93 para certificar? no no es obligatorio implementar los 93 ¿cuánto es obligatorio mínimo obligatorio no hay una respuesta exacta? ¿cuál es en base a qué se determina qué cantidad de controles se implementa en base a tu identificación de activos de información y en base a tu gestión de riesgos? lo ideal es de que en la medida de lo posible se implementen los 93 sin embargo hay algunos controles de los cuales no te puedes escapar puedes tener todos los controles tecnológicos pero si no tienes indecis entonces es crítico que tengas un super data center dentro de un edificio a punto de caerse no hay forma de implementar seguridad la información no tiene que haber cierto balance y equilibrio hasta aquí alguna consulta profesora ajá buenas noches profesora para advertir cuáles son los más importantes como te comento el noventa y tanto sí sí hay noventa y tanto pero cuáles son los más importantes para tener la factibilidad de estar correlacionado con las disposiciones de seguridad pues no claro como te comento no hay una regla única que te diga de estos 93 estos 80 son los más importantes o de los 93 estos 70 no hay en ningún sitio cómo se determina cuáles son los más importantes por así decirlo en base a tu identificación de activos de información una vez que identificas tus activos de información tienes que hacer tu evaluación de riesgos y cuando tengas tu evaluación de riesgos ahí van a empezar a salir todas tus medidas para tu y controles para tu tratamiento de riesgos adicionalmente como también les había mencionado creo que fue no está en esta sesión seguridad de la información acá está aquí las dos normas que acabamos de ver son esta que está acá en amarillito la 27001 y la 27002 para tener una una implementación operación y mantenimiento seguro confiable exitoso como buena práctica es darle una revisada a todas las demás normas y hay otras normas que son muy específicas en seguridad informática hay normas específicas para ciberseguridad hay normas específicas para protección ante ciberataques hay normas específicas para ethical hacking entonces no nos podemos quedar solamente con esta 27001 y 27002 aunque en realidad lo que yo les he mostrado ahorita solamente ha sido el anexo a en el que está el resumen de los controles en una tablita y en la 27001 este anexo si quiero entrar a mayor detalle a conocer este párrafo ya nos vamos a la 27002 y aquí en la 27002 está detallado cada uno de los controles por ejemplo vamos a agarrar uno al azar información eso ya es vamos a ver uno alguien me pase disculpe etiquetado de la información por ejemplo no ajá no la encontró qué extraño qué raro esto es el 513 veamos 513 está en la 23 acá está etiquetado de la información y aquí lo que estaba resumido muy escuetamente lo detalla a mayor con mayor este lo explica con mayor detalle acá en la 27002 ¿no? a qué se refiere cuando hablamos de etiquetado es decir en etiquetas físicas en los documentos los encabezados y pies de páginas los metadatos también son considerados parte una medida para para el etiquetado de información digital las marcas de agua que se colocan en los documentos para saber quién lo ha impreso ¿no? y nos da una guía más precisa y acá hay otro respecto a transferencia de la información que ustedes le pueden dar una revisada cuando quieren elaborar sus procedimientos de transferencia de documentos ¿no? es una muy buena práctica darle una leída a esta guía para que ustedes puedan recoger mejores recomendaciones en sus procedimientos de transferencia de documentos físicos ¿no? entonces estas dos normas se las voy a pasar como les comento no forman parte del contenido para el examen los estoy mandando para conocimiento y cultura si les quieren tener una revisada sí Pascual profesora a manera de curiosidad he visto que ha aparecido ya carrera de ciberseguridad por ejemplo López carrera también de ciberseguridad maestrías la pregunta es aquellos que terminan esa carrera es básicamente esto que nos está mostrando y por supuesto las otras normas que sean expertos en conocer esto y la aplicación es así como debo entender estas nuevas carreras que se están comenzando como sé ya cuando hablamos de la carrera de ciberseguridad la 27001 es el poquito más o menos para ya ya ¿por qué? porque la 27001 no es la única norma para seguridad de la información es una norma ISO de un organismo internacional una muy buena práctica muy utilizada en el Perú uno de los países que más hace uso de esta norma pero también hay otros estándares técnicos hay cientos de estándares técnicos por ejemplo si hablamos de ciberseguridad mucha electrónica y para electrónica hay cientos de normas técnicas que o sea que esto de aquí este esquema de acá como te comento ni siquiera la 27001 sino todo este esquema es el coquito para ellos ya veo entonces es mucho más amplio pero de todas maneras van a tener que ver procesos archivísticos eso me parece que es inevitable ¿no es cierto? no sé si lo vean como procesos archivísticos los ingenieros cuando entran a tallar a documentos los documentos simplemente son un activo de información de los cientos que hay ¿no? cuando hablamos de sistemas de gestión de seguridad de información como lo vimos en esta diapositiva buscamos proteger la información pero si estamos hablando de información lógica digital son ceros y unos yo no los puedo tocar esta información está almacenada de un dispositivo al proteger el dispositivo protejo la información entonces tengo que identificar todos estos dispositivos o mejor dicho todos estos activos que contienen información el papel contiene información en forma de documento el documento es un activo físico de otros tantos que hay o sea es un punto dentro de un mar de identificación de información entiendo gracias por la aclaración vale alguna otra consulta profesora muy buena noche justito está viendo lo que está explicando pero en la medida de seguridad donde yo antes trabajaba en un archivo utilizaban ese formato de convertir y hasta hoy a la fecha siguen utilizando eso trae como usted dijo no este información que se puede ir a un lado que uno no conoce qué medidas puede tomar bueno la institución que en la cual lo ve eso y lo veo que hasta ahorita sigue igual no este hasta yo mismo he hecho eso pero claro incluso yo también utilizo pero lo uso con mi información personal por ejemplo en el ministerio público yo actualmente trabajo en el ministerio público yo trabajo con mi computadora personal porque soy consultora no me dan equipo yo llevo mi computadora sin embargo cuando yo llegué al ministerio me quitaron la computadora y me empezaron a eliminar un montón de programas que yo tenía y me dijeron si quieres venir a trabajar acá no me vuelvas a instalar estos programas por más que sea tu computadora personal calladita vi como desinstalaban los programas como este tipo de programas gratuitos que yo tenía en la computadora y cuando yo intento instalar un aplicativo no autorizar mi computadora me lo detectan porque me cuelgo a la red de la entidad del ministerio entonces son controles bastantes estrictos que se aplican o medidas de control que se aplican y se pueden aplicar para detectar esto otro control bloquear esta url por ejemplo reniec te bloquea todas las urls y solamente tienes acceso a las urls gubernamentales o sea la regla es que nadie tiene acceso a internet solamente ciertos usuarios que tienen tienen el privilegio de tener internet solamente a redes gubernamentales a páginas gubernamentales ¿no? y salvo que no son controles que se van implementando sí porque yo también he trabajado ahí y he hecho escaneo digital de documentos muy 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 sensibles y ni idea que varios presidentes que han estado ahí están ahí empolados de activos pero esa información ¿dónde estará? me meteré en problemas no sé pero bueno no es bien difícil de detectar ¿no? porque ni tú sabes dónde estará ¿no? o por ejemplo he visto una página que comparte documentos comparte libros ¿no? ah no recuerdo como justo hoy día estaba buscando unos ejemplos que quería ver cómo era un formato ah script por ejemplo esta página script si tú quieres bajarte un libro tienes que subir algo ¿no? no sé si la han visto y yo uso mucho esta página porque encuentro buenos libros ¿ah? pero también he encontrado informes oficiales de varias entidades que no necesariamente podrían ser catalogadas como públicas entonces a veces los servidores públicos suben cualquier información acá como por ejemplo yo no sé por qué estará este informe policial acá si es información clasificada ¿no? suben cualquier cosa porque esta página lo que hace es un intercambio ¿quieres descargarte algo? a cambio si quieres descargarlo primero sube algo y la persona con tal de descargar lo que quiere sube cualquier archivo y entre cualquier archivo está justamente a veces no discernir qué tipo de información están compartiendo profesora pero ahora hay páginas que desbloquean eso de script por ejemplo y uno lo puede solamente copias el link de la página que quieres descargar de script y ya te bota el documento sin necesidad claro pero igual o sea el que no conoce esto mira cómo es posible que esta información súper sensible clasificada de acuerdo a la ley de transferencia puede estar colgada en una página web como esta ¿no? ¿por qué? porque el usuario ha tenido acceso a esto el punto más crítico en un sistema de seguridad de información es la persona siempre va a ser el punto más crítico más sensible más vulnerable ¿alguna otra consulta? profesora buenas noches disculpe le hablan a Zavala si pudiera considerar mi asistencia profesora ah sí vamos cerrando la asistencia del día de hoy ¿está en donde estoy? sí profesora falta un minuto para que acabe la clase ya a ver veamos ah en estos son los exámenes asistencia ya a ver Córdoba Cabello presente profesora buenas noches disculpe la demora Mirano Ocaña retirados a bala Velázquez Cabero buenas noches profesora presente ok Zavala coma presente profesora ya Zavala coma y Zuni también esta Roxana ya me parece que ya llegó ya solamente me faltan ya ya perfecto justo Kiara y Mirano Ocaña ya listo ok señores muchísimas gracias y nos estamos conectando el día de mañana y ahí vemos cuando damos la evaluación de esta unidad bueno profe está bien buenas noches buenas noches chacha ya no